Chicos, hasta ahora me he hecho todos los iconos que han salido y la verdad no sé cuál ha sido peor, me han salido cosas horribles Así que hoy espero que la suerte cambie, espero que nos toque un icono muy tocho Déjate un like, ¿vale? Si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete si no lo estás, que además es gratis, así que a mí me viene muy bien Suscríbete, ¿vale? Que no cuesta nada Y también déjame en los comentarios qué te ha tocado a ti en el icono si lo has hecho Vamos a darle caña, a ver si hoy tenemos suerte Ojo chicos, porque IGEBAUM se la vuelve a sacar esta vez en FIFA 22 Y es que ya sabéis que tenéis las mejores monedas al mejor precio y 100% fiables Además, con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo Todo en la descripción Y si quieres abrir sobres virtuales, te dejo en la descripción la mejor página web Con el código ERNEST, FIFA Jackpot Lo tienes todo en la descripción Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22 por aquí por el canal Y hoy chicos tenemos videazo, ¿de acuerdo? Tenemos videazo porque vamos a abrir el icono medio en mi cuenta principal Vamos a ver si queremos un poquito de suerte, ¿vale? Ya sabéis que me he hecho todos los iconos, como os he dicho en la intro Todos han sido por ahora lamentablemente malos, o sea, horrible Pero yo hoy tengo un poquito de fe, ¿vale? Tengo esperanza, así que bueno, vamos a intentar sacar un icono de los buenos hoy, ¿vale? De todas maneras, para que el vídeo no quedase así como muy triste, muy soso, muy corto Pues he preparado también, ahí estáis viendo, 10 mejoras de las nuevas de las doble más 81 No he preparado una ni dos, ni siquiera cinco, o sea, es que he preparado 10 Así que bueno, yo espero la verdad que le deis bastante amor a este vídeo Vamos a ir abriendo primero esto y luego ya me hago el icono y lo abrimos del tirón Hoy sin escondite, hoy sin escondite Porque yo creo que a lo mejor el escondite es lo que nos está dando la mala suerte Así que venga, lo abro del tirón, vamos a ver qué pasa Vamos primero con las 10 doble más 81 Vamos a abrir esta Aquí la verdad que lo que quiero sacar yo son medias Si saliera algo muy tocho, mejor Pero lo que quiero... ¡Ojo! El primero camina, ¿eh? Inglés, lateral, derecho El señor Arnold Pues me viene de lujo A ver qué hay detrás, creo que lo tengo repetido Pero me da igual porque lo voy a meter en el icono A ver qué hay detrás, pero vamos, el primero ya un caminante O sea que de lujo, ¿vale? Detrás, pues mira, un Guinter Pues la verdad que tampoco está mal La verdad que no está mal Vale, pues el primero ni tan mal Vamos a seguir, eh... Yo la verdad Ayer hice una de estas En directo me tocó un caminante Y hoy no ha estado mal tampoco Español MCO del Madrid Bueno, un Isco 82 Esta ha sido lamentable, la verdad O sea, esto ha sido lo normal O lo que yo creo que es lo normal Pero oye, sacar caminantes en esto Yo creo que ni tan mal Vamos a ver qué más nos toca Venga, vamos, eh, a otro caminante Va, hombre, si encima me tocase un Headliner tocho Eh, bueno, no, no camina Inglés MCD Un 84 Bueno, algo es algo Vale, vamos a abrir el último Venga, este, el de aquí, el del final Va, venga Va, 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 va Español Central Del Barça Piqué Piqué que tengo 200 piqués, la verdad Venga, va No Ya no salen caminantes, eh Me da a mí que hemos sacado uno Este es Jiménez Me da a mí que hemos sacado un caminante Y se acabó, ¿sabes? Y se han acabado ya Se han acabado ya los caminantes A ver qué hay debajo Eh, a Jiménez lo tengo Voy a hacerme una plantillita más del icono Venga Vale, me quedan 5 sobres solos, chicos Eh, llevamos un caminante Y algunas medias 84 Un poco Efe, la verdad, eh Esperaba otra cosilla Mira, un Headliner estaría bien, ¿vale? Aunque sea el típico Headliner Que no vale para nada y tal Estaría bien, la verdad Pero bueno, venga Quedan 5 Todavía hay que confiar, eh Un Mbappé podría salir aquí Perfectamente 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 No Tenemos aquí un Otro, otro Ah, no Buah, piricueta Un 83 Pues nada Pues ya estaría Venga, quedan 4 Vamos allá, por favor Por favor Por favor Eh, ahí está Vale, hay caminante Hay caminante Argentino delantero centro El Kuncito Agüero Bueno, no está mal No está mal, chicos Medio 87 Ya hemos sacado Dos caminantes aquí, ¿vale? Arnold y Agüero Los dos 87 Había detrás de Arnold Había un 84 Podría haber aquí otro 84 Estaría bien, la verdad No, pero bueno Me da igual Se viene el Kun Que ni tan mal Y el extender este Pues... A volar Ahí está A volar Vale, y quedan 3 todavía Venga, va Ni tan mal Vamos 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 Otro, venga Otro caminante No Al menos Espanel Español MCO Tenemos A Luis Alberto Bueno, una media 84 Vale Podría ser peor, ¿vale? Es una mierda, sí Pero podría ser peor también Me da quedan dos Y yo presiento que el icono va a ser muy tocho, chicos Presiento que el icono va a ser muy tocho Vale, caminante De los buenos, además Tenemos Suárez Suárez, ahí está Luis Suárez Media 88 Ahí está Sí, señor Oye, no está mal Hemos sacado a Suárez Al Kun Y a Tren Alexander Arnold O sea, tres medias Bastante altas Así que, bueno Ni tan mal Estas mejoritas Y detrás de Suárez Podría ser Quizá A lo mejor Bueno Sau No está mal Vamos a entregar otra plantillita con esto Vale, chicos Y último Sobre de 2 más 81 Vamos a por ello Venga No han salido mal, ¿eh? Estas mejoras Yo sí que las recomendaría, la verdad Y, ojo Venga Y acabamos con otro caminante Brasil MCD Bueno Casemiro, ¿eh? 89 No está mal Mira, para la última plantilla de Icono que me falta Ni tan mal meter este Casemiro, la verdad A ver qué hay detrás Hombre, si viniera con un cross, por ejemplo, de la mano Bueno Ibrahimovic Vale No está del todo mal Venga, pues entregamos la última plantilla de Icono Y a ver qué nos toca A ver si tenemos un poquito de suerte, va Y ahí está, chicos Mejora de Icono Medio Completada, ¿vale? Ahora sí que sí Lo tenemos Y lo que os digo, ¿vale? Lo voy a hacer sin escondite Porque siempre lo hago con escondite Y siempre es lamentable lo que me toca Así que, bueno Vamos a darle caña Venga Vamos primero a abrir este sobre Eh... Nos garantiza un más 80 La verdad es que no le tengo mucha fe Tenemos repetido a este Ibrahimovic Vente para acá Eh... Lo he metido evidentemente en la última plantilla Así que, bueno Vamos a por este Más 80 Garantizado Ojo al truño garantizado Ahí está Ni panel Ni camina Ni nada Tenemos un portero croata Que no lo conoce nadie Siempre lo he pensado El Livakovic este Tiene cara de susto Está como asustado Bueno Susto el que se me va a poner a mí en el cuerpo Cuando vea el Icono Que nos va a tocar Porque la verdad es que no le tengo Nada de fe Pero bueno Ya os digo chicos Eh... Ha sido lamentable Me ha tocado el Imanen Me ha tocado Deco Me ha tocado Drogba Me han tocado cosas que la verdad es que No las uso Os mostraré ahora los iconos que tengo en el equipo Vale Incluido este Pero bueno Vamos a... A intentar Que aquí nos toque algo bueno Por favor Todo el mundo reventando ese botón del like Todo el mundo suscribiéndose al canal Y por cierto Eh... Quiero aprovechar este momento En el que todos estáis A ver que le toca Para recordarte que Estoy en Twitch Haciendo directos Vale Estaré abriendo iconos Y de todo Así que bueno Te voy a dejar el enlace por ahí abajo Ya sabes Sígueme Porque yo creo que la verdad El contenido que traemos en directo Es brutal Así que bueno Yo que tú Yo que tú Me seguía por ahí abajo Pero bueno Te lo dejo ahí en tus manos Vamos a abrirlo Venga chicos Vamos a darle caña Por favor Por favor Venga Ea Un buen Icono va Venga Ea Un buen Icono va Venga Algo usable tío Algo usable No van Mr. Roy Van Mr. Roy Van Mr. Roy Van Grúa Boy Chicos Van Grúa Boy Van Grúa Boy Van Mr. Roy Ahí está Ahí está Van Grúa Chicos Van Grúa 99 de grúa Ahí lo tenemos Lamentable O sea Mira que había Iconos holandeses Que tú dices Bien Holanda bien Pero esto Esto no hombre Esto no Ea No me hagas esto Tío No me hagas esto No me hagas esto Además es que No tienes Ni siquiera Las 4 de skill Lo único que tiene bueno Es el Warrate Que es alto o bajo 70 de agilidad 68 de equilibrio Tío Vaya pedazo De grúa Muchas gracias Seasports Por otro icono más Brutal En mi cuenta Muchas gracias Os voy a enseñar Todos los iconos que tengo Para que no digáis No Ernest Es que te quejas Que no Que no Que no Que no Que lo de los iconos En mi cuenta Es una locura Es una locura Es una estafa Os los voy a enseñar Os los voy a enseñar Ahora mismo además Os los voy a enseñar Ahora mismo todos Vais a flipar Y chicos Estos son mis iconos Vale Os viemos el pelé cedido Y os viemos evidentemente A Best Que me lo hice Porque quería tener a Best Vale Os viemos esos dos Fijaos Van Nistelrooy Raúl Drogba Deco Y Lidmanen Lo único bueno de Van Nistelrooy Es que tiene buena media Pero chicos De verdad Van Nistelrooy Partido Juego a ceros Raúl Partido Juego a ceros Drogba Porque le puse a alguno En Squad Battle Que dije Bueno vamos a poner a este Matado Vale Pero A ver Drogba no es tan malo De todo lo que tengo aquí El que se salva un poco Es Drogba Porque tiene las 4 de skills Tal Hombre Raúl A ver Raúl tampoco es que sea horrible Pero Sabes No O sea No Realmente chicos Es que Bueno lo de Lidmanen y Deko Ya es que Esto ya es para morirse Cuando vi Es que encima Mirad que cara Lidmanen por favor Estos dos eran Bueno Lamentables Y estos Pues también Bueno Van Mr. Roy Chicos Es que ya os digo Es que lo único Que me sirve Es la media Para meterlo En un SBC Que además No quería yo Meter los iconos En SBC Pero claro Si me das esto Pues al final Que voy a hacer Que hago yo Con Van Grúa Voy Explícamelo Explícame Que hago con Van Grúa Voy Y que no sea Meterlo En algún SBC Que también Sea lamentable Seguramente A lo mejor Lo meto en otro De icono Para que me den Otra basura Ya lo haremos Seguramente La próxima plantilla Que hagan El próximo icono Que ponga EA Seguramente Los coja A los cinco Y los meta En una misma plantilla De icono A ver que pasa Pero vamos Gracias EA Por este Van Nistelroi La verdad Era justo lo que quería Justo Madre mía Vaya celo Y bueno chicos Llegamos al final De acuerdo Déjame en los comentarios Lo que te ha tocado a ti Por favor Si has abierto El icono Me interesa muchísimo Saber que no soy El único desgraciado De este mundo Vale Así que por favor Déjame en los comentarios Lo que te ha tocado a ti Si te ha tocado algo bueno Pues dímelo también Vale No me mientas Eso sí No me mientas Que luego hay gente Que me dice Pues me tocó Ronaldo Nazario Y luego abrí el sobre de icono Y me tocó dentro Gullit Y es como vale Tranquilo Tranquilo Bueno Te haya tocado Lo que te haya tocado Déjame en los comentarios Vale Que quiero saberlo Quiero enterarme De la suerte Que tenéis vosotros también Señores Nada más Vale Reventando a todo el mundo Ese botón de like Nos vemos en el próximo vídeo O también ya sabéis Que podéis seguirme En directo En la plataforma morada Nos vemos en el próximo Adiós